Vamos a hacer un pan de molde casero hecho en casa, súper esponjoso. Para ello necesitaremos calentar la leche un poquito hasta que esté templada, no muy caliente. Y añadimos levadura fresca, como veis la voy partiendo así en pedacitos. Movemos un poco y esperamos a que se disuelva por completo. Mientras tanto, en un bol vamos a echar harina de fuerza y harina de uso común. Añadimos una cucharadita de sal y removemos bien. Vamos añadiendo el resto de ingredientes que serán una cucharada de azúcar, tequila a temperatura ambiente previamente cortada en cuadraditos y una buena cucharada colmada de miel. Y añadimos la mezcla anterior de levadura y leche, comprobando que esté bien disuelta. Mezclamos todos los ingredientes bien con una cuchara o espátula y dejamos que repose unos 10 minutos para que nos sea más fácil trabajar la masa. Echamos un poco de harina a nuestra mesa o encimera, cogemos nuestra masa y como veis ahí la vamos amasando con ese tipo de movimiento. Estiramos la masa, la tenemos hacia nosotros y rodamos. Amasaremos durante unos 5-10 minutos aproximadamente hasta que nuestra masa esté lista, esté lisita y fina. O si lo preferís, lo podéis hacer a intervalos. ¿Cómo lo hacemos? A ver, pues amasando durante unos 25 segundos aproximadamente y dejamos que la masa repose 5 minutos. Esto lo repetiremos unas 3 veces hasta que nuestra masa esté lisita y perfecta. Hacemos una bola. Con nuestra masa la ponemos en el bol y tapamos bien. Dejaremos que fermente aproximadamente durante 2 horas y media, dependiendo de la temperatura de nuestra habitación, tardará más o menos. Y dejamos que duplique su tamaño, o sea, que aumente considerablemente. Bueno, y aquí tenemos nuestra masa ya bien crecidita. Como veis, enharinamos un poco nuestra mesa para trabajarla y cogemos un rodillo. La deberemos estirar bien, pues no nos interesa que queden huecos en la miga. Entonces la vamos estirando bien con el rodillo para sacarle el aire por completo y formaremos un rectángulo. Vamos a pegar los lados, como veis, hacia el centro. Y vamos a formar un rulo empezando por arriba. Cada vez que enrollemos, sellamos un poquito con nuestros dedos la masa, procurando que nos quede un rulo tenso. Cogemos nuestro molde. Si no utilizáis un molde de silicona, tendréis que engrasarlo y enharinarlo previamente. Cogemos nuestro rulito y lo ponemos con la parte del cierre hacia abajo. Lo tapamos bien y dejamos que crezca un poco más del doble de su tamaño, aproximadamente durante unas 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de la temperatura que haya en la cocina. Bueno, y aquí lo veis, qué pasada. Ha crecido considerablemente su tamaño. Lo untamos un poquito con leche o con huevo, lo que prefiráis. Y ya vamos al horno. Con el horno bien caliente, pero calentado a 200 grados, hornearemos durante unos 25-30 minutos. Controlar el pan en todo momento. Si veis que se dora bastante, lo tapáis con papel de aluminio. Bueno, y aquí tenéis esta maravilla recién salida del horno. Mirad cómo ha crecido, qué apariencia tiene este pan. Esperáis como unos 5 minutos antes de desmoldar y lo ponéis sobre una rejilla. Dejaréis que enfríe completamente antes de comerlo. Ya veis qué precioso ha quedado. Ya se ve, con sólo tocarlo, qué esponjosidad va a tener este pan. Y ahora ha llegado el momento de cortar una buena rebanadita. Vamos a ver cómo está esto. Mirad qué pedazo de miga. Una pasada, es que con sólo verlo y apetece comeros un sándwich, una tostada, lo que sea, ¿verdad? Venga, animaos a hacer esta receta. Os la recomiendo a 100%. Un pan de molde hecho en casa. No os podéis imaginar qué sabor y qué textura tiene tan increíble. No se parece nada al pan de molde comercial del supermercado. Bueno, y ahora sólo me queda despedirme. ¡Hasta la próxima!